Proyecto de Tren Maya reforestará 25.000 hectáreas en Quintana Roo, Luis Alegre, Villahermosa, Tabasco, a 26 de octubre del 2018. Luis Alegre Salazar, diputado federal de Morena por Quintana Roo, reveló que el proyecto Tren Maya contará con un plan de reforestación de un millón de hectáreas distribuidas en los cinco estados por los que pasará dicho transporte. Consultado sobre el tema, el legislador quintanarroense detalló que Quintana Roo tendrá una reforestación de 25.000 hectáreas. Dijo que la intención es reparar las zonas que han sido afectadas por asentamientos humanos y cicatrizar bosques. Atrás del Tren tiene un proyecto de reforestación. Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente electo, anunció en su campaña y ya designó al responsable del plan de reforestación del millón de hectáreas. En Quintana Roo nos van a tocar 25.000 hectáreas, apuntó. Y agregó las zonas que han sido cortadas en dos por asentamientos humanos. La intención es buscar reparar eso y cicatrizar esos bosques, no solo con árboles maderables o frutales, sino también la flora endémica de esa zona. Luis Alegre expresó que el Tren Maya creará barreras en los asentamientos humanos. El tren está concebido para empezar a crear barreras en los asentamientos humanos y generar imanes de desarrollo donde va a haber vivienda digna para atraer a los que están al otro lado de la vía del tren. Es decir, los que están en áreas naturales protegidas, indicó. Y añadió, el tren no provoca asentamientos. Al contrario, la gente se aleja de las vías del tren. Gracias. 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 Gracias.